No hay más joratas que sostener Solo mi ser, solo mi ser No hay más joratas que sostener Solo mi ser El entendimiento viene del corazón Del corazón, del corazón El entendimiento viene del corazón Y es el amor Estoy aquí para recordar Que puedo volar Que puedo volar Estoy aquí para recordar Que puedo confiar Que puedo volar